La historia de amor de Jerónimo Ruggi y Rocío Espósito, están hace 8 años, tienen un hijo y viven en España. Jerónimo Ruggi es el arquero del equipo español Villarreal y en la actualidad se encuentra junto a la selección argentina en Catar. Como suplente de Emiliano Dibu Martínez. El joven de 30 años es la primera vez que recibe el honor de ser convocado para representar a la bandera albiceleste y toda su familia viajó con orgullo a Doha para acompañarlo. Jerónimo se encuentra en pareja con Rocío Espósito Suárez, con quien se conoció en el año 2014 en la ciudad de La Plata. En aquel entonces el arquero estaba dando sus primeros pasos en estudiantes, y al poco tiempo fue fichado por el equipo Real Sociedad de España. Es por eso que su amor continuó a la distancia. En el año 2016, luego de que Rocío se recibiera de licenciada en nutrición decidió mudarse a Europa con su novio y comenzar una nueva vida en el viejo continente. Tres años más tarde decidieron casarse y lo hicieron a lo grande, en una multitudinaria fiesta en Buenos Aires, donde asistieron sus amigos y familiares. En 2021, el joven arquero dio a la noticia de que se encontraba esperando a su primer hijo, Luca. El niño de tan solo un año y medio ya palpita sus pasos en el mundo del fútbol. En distintas historias de Instagram su madre ha dejado ver que antes de cada partido de Qatar juega con su pequeña pelota como lo hace su papá. Los enamorados poseen un perfil muy bajo y a pesar de que con el Mundial comenzaron a tener miles de seguidores en redes sociales prefieren mostrar lo justo y necesario. Además de Luca, en sus vidas se encuentran sus dos amores perunos, Matilda y Raulito. Dos bulldojos francés que adoptaron hace ya cinco años. Jerónimo y Rocío disfrutan de los viajes por el mundo y en los ocho años que llevan juntos han visitado exóticos lugares como el desierto de Dubái, las Islas Maldivas y Cala Comandante.